La bilis que produce el hígado se almacena en la vesícula, este es el hígado que produce la bilis que se guarda en la zona de la vesícula. Esta bilis se expulsa en el momento de la digestión y ayuda a hacer la absorción de la misma. La bilis puede precipitar al fondo los diferentes componentes apareciendo las piedras y son estas piedras que producirán las complicaciones como la colecistitis, la colegoritiasis, la colangitis o incluso la inflamación del páncreas en la zona común del conducto biliar y el páncreas. Por eso el tratamiento es la extirpación de la vesícula porque es el único factor que podemos modificar para evitar que puedan aparecer las piedras. Es la extirpación de la vesícula biliar. Hasta ahora, después de la cirugía abierta pasamos a hacerlo por cirugía laparoscópica, introducíamos unas pinzas dentro del abdomen a través de estos instrumentos que son los trócares que iban de diferentes calibres, 5, 10, 12 milímetros. Era lo que necesitábamos, tres o cuatro puertos de acceso para manipular la vesícula. Hoy en día, estas técnicas laparoscópicas han ido evolucionando. Cada vez necesitamos incisiones más pequeñas porque disponemos de un material más fino y hoy en día, pues con este material nuevo que es de 2 o 3 milímetros, sin la necesidad de trócares, podemos realizar exactamente la misma intervención que hacíamos antes. La intervención en sí consiste en la manipulación de la vesícula. Vamos a buscar el conducto que une la vesícula al conducto biliar y lo seccionamos para poder separar la vesícula del hígado. De esta manera conseguimos solucionar uno de los factores por los cuales aparecían las piedras y es el tiempo de almacenaje de una bilis propensa a la precipitación. Deberíamos valorarlo caso a caso con su cirujano, pero en principio todos los casos de pacientes con colelitiasis, que son las piedras en la vesícula, que tienen indicación de tratamiento quirúrgico, todos estos casos pueden ser valorados para tratar, o de manera completa o parcialmente, con técnicas de mini laparoscopia. Pues lo primero es que es una técnica segura, estamos reproduciendo de hecho la misma cirugía que hacíamos con las técnicas laparoscópicas convencionales, por lo tanto no estamos añadiendo complejidad y esto hace que el procedimiento sea seguro. Lo hacemos en este caso con un material más fino que no requiere de estos trocares que utilizábamos anteriormente y por lo tanto las heridas son de un tamaño menor. Esto reduce el dolor durante el postoperatorio inmediato y además consigue una clara mejoría estética. Piense que la herida es tan pequeña, que es como un pinchazo de hecho, que no requiere ni de suturas para cerrar las mismas. Con poco tiempo realmente el resultado estético es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!